hoy día es el primer vídeo que haremos en esta pandemia coronavirus este vídeo va a ser de que camila es el reto de la aspiradora y la bolsa comencemos 2 1 segundo intento como dice camila el cómo se llama el reto de la aspiradora y 3 es las hermanitas contreras en el reto de la aspiradora 1 2 3 con ustedes camina en el reto de la aspiradora ya crucio apriete el botoncito ahora lo va a hacer mi papá y va a ver cómo se siente 1 2 3 ah 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 Ahora va a ser mi mamá la que va a probar esto Uno, dos, tres ¿Qué pasaba?